Ay, qué bonita estar en la playa Para mirar la cuesta del sol Con su rayito se mete al agua Como queriendo decir adiós Ay, qué bonito estar en la playa Para mirar la cuesta del sol Con su rayito se mete al agua Como queriendo decir adiós Si quieres ver qué bonito es Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Si quieres ver qué bonito es Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Ay, qué bonito estar en la playa Para mirar la cuesta del sol Con su rayito se mete al agua Como queriendo decir adiós Ay, qué bonito estar en la playa Para mirar la cuesta del sol Con su rayito se mete al agua Como queriendo decir adiós Si quieres ver qué bonito estar en la playa Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Si quieres ver qué bonito es Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Y desde Acapulco Y desde Acapulco Guerrero Para México Si quieres ver qué bonito es Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Si quieres ver qué bonito es Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Si quieres ver qué bonito es Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Si quieres ver qué bonito es Se mete al mar y ya no lo ves Y cariñito vamos a ver Cómo se pierde la inmensidad Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros Porque me miran así Porque me miran así Tan alegría para otros Y tristeza para mí Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Y esto va para la tierra caliente, primo Voy a la orilla del mar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del carrizal A la orilla del carrizal Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del carrizal Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del carrizal A la orilla del carrizal Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Dime, negra, quién te besó a la orilla del carrizal Por aquí pasó volando una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento le deshojaba Como blanca maravilla María Chuchena se estaba bañando Es carro con su caña pasando Y le decía, ay María, María Ni techo en tu casa, ni techo la mía Ni techo en tu casa, ni techo la pena Ni techo en la casa de María Chuchena Dime, qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime, qué flor te acomoda Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con quién platicar María Chuchena se estaba bañando El pescador con su caña pasando Y le decía, ay María, María Ni techo en tu casa, ni techo la mía Ni techo en tu casa, ni techo la pena Ni techo en la casa de María Chuchena Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Y las flores le decía Mamá, qué pierna tan blanca María Chuchena se estaba bañando El pescador con su caña pasando Y le decía, ay María, María Ni techo en tu casa, ni techo la mía Ni techo en tu casa, ni techo la pena Ni techo en la casa de María Chuchena Tú, no techo la pena Ni techo en tu casa Arena Y me vea aquí el mensaje Mira elseo aquí mi Y tú, no techo la pena Y tú, muerta la pena ¡Gracias! 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 Volveré para que otra vez Esemos más juntos Primero Dios Ay, tiene que ser Que me conceda, que me conceda Otra vez volver Primero Dios Ay, tiene que ser Que me conceda, que me conceda Otra vez volver Que me conceda, que me conceda Que me conceda, que me conceda Marielena si me quiere Todos vamos por la mañana Los barrancó de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media de pa y mamá Dame la de pa entera y mamá Dame la media de pa y mamá Dame la de pa entera y papá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la petún, dame la petún A la bota Dame la petún, dame la petún Que no hay otra Dame la petún, dame la petún A la bota Dame la petún, dame la petún Subiendo la loma arriba Paz, canzó la loma abajo Mi caballo se ha quedado Porque le canzó la silla Dame la media de pa y mamá Dame la de pa entera y papá Dame la media de pa y mamá Dame la de pa entera y papá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho y perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la petún, dame la petún A la bota Dale de beber, dale de beber En la boca Dame la petún, dame la petún A la bota Dale de beber, dale de beber En la boca Subiendo la loma arriba Bailando la loma abajo Mi caballo se ha quedado Porque se canzó la silla Dame la media de pa y mamá Dame la de pa entera y papá Dame la media de pa y mamá Dame la de pa entera y papá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho y perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la petún, dame la petún A la bota Dame la petún, dame la petún Que no hay otra Dame la petún, dame la petún A la bota Dame la de beber, dale de beber En la boca Dame la petún, dame la petún Y arriba Luego está Guerrero Así es Dime la petún Y arriba Dame la de pa entera y papá Dame la media de pa y mamá Dame la de pa entera y papá Ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho y perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la petún, dame la petún A la bota Dale de beber, dale de beber En la boca Dame la petún, dame la petún A la bota Dale de beber, dale de beber En la boca Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Va caminando en la playa una pata pa'lante y una pata pa' atrás Va conquistando la luna mirándole tú a la orilla del mar El cangrejo lleva ritmo bailando cumbiamba a la orilla del mar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Va caminando en la playa una pata pa'lante y una pata pa' atrás Va conquistando la luna mirándole tú a la orilla del mar El cangrejo lleva ritmo una pata pa'lante y una pata pa' atrás El cangrejo lleva ritmo bailando cumbiamba a la orilla del mar Y así se baila el cangrejo Va caminando en la playa una pata pa' atrás Va conquistando la luna mirándole tú a la orilla del mar El cangrejo lleva ritmo una pata pa'lante y una pata pa' atrás El cangrejo lleva ritmo bailando cumbiamba a la orilla del mar El cangrejo lleva ritmo bailando cumbiamba a la orilla del mar Al güero le dicen güero y en parte güero guirinche La admiración de la gente que el güero come con trinche Al güero le dicen güero y en parte güero guirinche La admiración de la gente que el güero come con trinche El güero se culebreaba y en parte salía corriendo Por la pena que le daba que lo habían visto poniendo El güero se culebreaba y en parte salía corriendo Por la pena que le daba que lo habían visto poniendo Güero guirinche mata la chinche Tú con la espada y yo con la trinche Güero guirinche mata la chinche Tú con la espada y yo con la trinche Güero guirinche mata la chinche El güero cuando va un baile le gusta de cachetito Porque claramente lo dice que así se siente bonito El güero cuando va un baile le gusta de cachetito Porque claramente dice que así se siente bonito El güero se culebreaba y en parte salía corriendo Por la pena que le daba que lo habían visto poniendo El güero se culebreaba y en parte salía corriendo Por la pena que le daba que lo habían visto poniendo Güero guirinche mata la chinche Tú con la espada y yo con la trinche Güero guirinche mata la chinche Tú con la espada y yo con la trinche Y esto pasó allá en Acapulco ¡Qué raro, primo! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Como baila el güero! ¡Chuyuy! ¡Como baila el güero! 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 ¡Gracias! 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 Para todas las muchachas que les gusta ella bailar, les traemos esta noche esta bonita canción. Para todas las muchachas que les gusta ella bailar, les traemos esta noche esta bonita canción. ¡Gracias! 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 Para todas las muchachas que les gusta ella bailar, para todas las muchachas que les gusta ella bailar, les traemos esta noche esta bonita canción. Les traemos esta noche esta bonita canción. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Joder ¡Gracias! History ¡Gracias! ¡Gracias!